Hola soy Fer Vázquez y con los comentarios negativos de los haters hice esta canción Vergüenzadas, sos cualquiera Fer Vázquez se hizo las tetas Que pibe más chanta Sos una mentira Ya no sabe qué hacer pa' que romba y funcione No existe en el mundo alguien más imbécil que Fer Vázquez Sos un asco de persona Qué pena, qué pena tu vida Sos una mentira Sos patético, fracasado Mucho boxer, poco bulto, pendejo, arandao